Amparo Pernichi ha informado esta mañana sobre los huertos urbanos que se instalarán en Miralbaida, un total de 67 parcelas en una superficie de 7.000 metros cuadrados que se encontrará en el triángulo que forman la ronda, el barrio de la electromecánica y Miralbaida. El plan inicial para estos huertos urbanos se inclinaba por explotarlos mediante una cesión de uso a asociaciones, pero sin embargo, finalmente se optará por llevar a cabo un modelo similar al de los huertos urbanos del Parque de la Somadilla. Lo que haremos será contratar a una persona que va a estar 600 horas de aquí a que termine el año pendiente de entre 50 y 100 personas que pueden tener acogida en ese gran huerto urbano y trabajar de forma colectiva.